Música Sí, que se encuentran digamos afectadas por esta digamos manifestación de la naturaleza pues encabeza digamos de las autoridades y como es de competencia pero también de todas las comunidades en solidaridad digamos y como organización se hicieron digamos varias gestiones de que la comunidad colabore, de que la misma organización colabore por ejemplo hemos logrado recoger así de a poquito de a poquito de una libra de arroz, de una papa, en fin todo lo que tiene que ver con el mercado, el tema de la ropa, el tema de las cobijas, etc. Las comunidades han sido muy solidarias frente a esta situación que está viviendo digamos el municipio de Corinto y las familias de granito de arena vamos a llenar todo, listo, entonces lo que les vamos a dar es como te digo no es de la alcaldía, es del cabildo que ha llegado, que hemos recogido de todas las comunidades que están mandando que están mandando la CIN, el CRIC, diferentes pues gente donde la ICE también tenía sus contrataciones entonces de eso se les sacó su paquete para darles de todas maneras el censo, todo el mundo lo está recogiendo, lo está recogiendo la alcaldía los organismos de socorro, lo está recogiendo la misma organización indígena bueno, diferentes gentes a los que pues hoy quieren ayudar y a contribuir pues con la causa que ha pasado por acá entonces esperemos que lo que nosotros traemos pues ayude a amortiguar con algo en el carro de edad se van a entregar lo que son las cobijas y se van a entregar los víveres y aquí se va a entregar la papa y en el otro carro se va a entregar la ropa si la necesitan o sea si la necesitan, si tienen niños, también hay unas toallas higiénicas, hay pañales que nos digan si las van a utilizar no las metimos dentro del kit porque de pronto llega donde hay familias que ya no la necesitan entonces por eso vienen así por acá, ¿vale? que han sido afectadas y pues la comunidad está digamos haciendo este gran apoyo y esa ha sido digamos una de las formas que digamos el cabildo ha coordinado y pues está digamos haciendo la recolección y de ahí pues se organiza y se está llegando directamente a las familias afectadas para entregarles digamos el poquito de apoyo que ha digamos se ha recogido entonces bueno vamos a mirar quiénes son los que han digamos hecho los diferentes aportes entonces la misma organización, el consejo regional indígena que es el CRI la misma Chambuala Kiwe, los dinamizadores del plan de vida Chachahuala bueno todo mundo está digamos en este ejercicio de solidaridad a las familias que pues digamos han sido afectadas pues por el fenómeno de digo yo la manifestación de la madre naturaleza soy danificada de la vereda La Cristalina, perdimos todo, hubieron dos víctimas gracias a Dios el cabildo nos ha colaborado mucho, la gente, las veredas cercanas nos han dado mucho apoyo y pues gracias a Dios ya pues pasó como el susto, como el este y mucho apoyo de todas las comunidades de la gente, de la Cruz Roja y pues en ese ejercicio digamos estamos todos digamos las autoridades, la misma organización pues para responder digamos y mínimamente poder apoyar a las familias que pues que en últimas pues gracias a Dios uno dice pues algunas familias cuentan todavía que es muy importante lo que es la vida y pues muy triste por digamos también por las otras familias que pues perdieron a sus seres queridos y pues que ha sido bastante triste digamos pues lo que ha tocado vivir digamos aquí en el municipio de Corinto y como resguardo indígena y bueno